Bueno amigos, el día de hoy voy a jugar Roblox, este es como unos minijuegos y la verdad está coqueto wey Y básicamente, si no sabes de qué trata Roblox, es como una plataforma, ¿no? Donde hay muchos minijuegos, bueno, o sea, son muchos minijuegos No, 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 no quiero comprar nada, no, 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 no quiero comprar nada, quiero jugar el parkour Está bien, está bien, vamos a jugar Roblox, por primera vez en la historia, el primer gameplay de Roblox con cámara en el canal Ya, ya entendí, o sea, no puedes tocar esto, ya, ya entendí Si tocas eso azul, te partes a la mitad, aquí es donde tienes que ser cuidadoso, salto Y, ahí está, ahí está, llegamos, y este es un laberinto, el chiste no caernos, no hay que caernos Cuidado por aquí, por acá, esto es muy típico, esto es Roblox, esto es fácil, esto es sencillo Este juego es sencillo, está bien, lo estoy haciendo, esto es un parkour muy fácil, así se llama parkour fácil Es un juego creativo, como se dan cuenta, o sea, es de mucha creatividad, la gente hace sus mapas Los jugadores los disfrutan y ya cotizan en la bolsa, ¿no? de Nueva York Ok, eso a nadie le interesa Y tenemos que saltar, 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 rápido Ok, y básicamente está coquetito, está coquetito, ¿no? está coquetito este asunto ¡Está coqueteño! Ah, ya entendí, es con ritmo, es con ritmo, no pierdan el ritmo Porque si lo pierden, pierden el camino Esta es una prueba de equilibrio, o sea, tenemos que ir con equilibrio Equilibrio, papá, ahí está Me la juego, me la juego No te caigas, no te caigas, esto es estresante, no te caigas No te vayas a caer, no te vayas a caer Se trepa, se trepa, cae aquí Oigan, lo estoy pasando a la primera ¿Soy bueno o es muy fácil? Tal vez es muy fácil Vean, ahí hay alguien, hay un jugador, ¿no? Esto es en línea Y esta parte se ve un poco más complicada, no hay que caernos Ok, lo primero que digo y lo primero que hago Es bastante colorido, ¿no? Eso está padre Y tienes que ir pasando estos bloques Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete No tienes que tocar eso Ocho, ahí está, llegué Ya, ya le estoy agarrando, llevo un buen ritmo, llevo un buen ritmo Qué gran ritmo, ¿eh? Qué gran ritmo Ah, tengo que llegar hasta allá arriba, ¿saben qué? No me rindo Adiós Estoy en Fortnite versión Roblox Esto es lo más loco de la historia O sea, hacen un mapa de Fortnite Hacen un mapa de Fortnite con estos personajes Hay muchos jugadores, bueno, o sea, son muchos Y ya tengo la pistola ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién quiere unos balazos? Ah, están cuantos de canos Ah, no me dejó Alguien me mató Segundo intento, ¿eh? Ahorita me mataron Y está complejo Y aquí están bien sudados Le echan muchísimas ganas Y ya están todos competitivos O sea, ahí hay uno, ahí hay uno, no me ve No me ve, no me ve Bueno, mira, es un asco Ahí está Qué clase de Fortnite, pirata es este Tengo un pico ¡Ah, no, 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 me matan! Me voy con mi pico Estaba escondido ¿Cómo me dejó? ¡Qué feo! Y además de jugar GTA Mejor voy a jugar Roblox Fortnite Ahí está Ok, una kill Tenemos que conseguir una kill Quiero, pues, hacer pedazos Aunque sea uno Y es que es típico, ¿no? Es muy típico Esto en el Roblox Fortnite Ah, miren, en un cofre Ahí va uno, ahí va uno ¿Lo vieron? Aquí había uno, eh Consíguela kill, consíguela kill ¡Ah, lo eliminé! ¡Qué onda! ¡Qué buena! Un enemigo Y vean cómo se trepa ¿Otro enemigo? ¿Este quién es? Le hago daño Le hago daño Está buscando armas Pero no encuentra nada Está bien Voy a construir ¿Cómo se construye? Está dando risa Esto está pésimo Ahí, ahí, otro Ah, qué onda ¿Qué onda? Este trae un franco Este trae un franco 22 Ya la agarré Ya le estamos agarrando Hay que saltar Ole, es malo, es malo Tiene mala puntería Malo Es como mi clono Tiene el mismo personaje al menos Ah, ¿qué fue eso? Está bien Hombre de mazapán Salir Vamos a salir O sea, estamos explorando Roblox Encontré un juego Y se llama Froge ¿Qué se llama Froge? No sé Pero vamos a jugarlo Es otro juego Este es multijugador Y vean, tiene mejores gráficas Se llama Froge Y dice Cómo jugar y conseguir monedas Al parecer este juego Se trata de que hay una rana Y te tienes que esconder de ella Ok Es como de terror, eh Es de terror Aquí estamos votando En qué mapa se va a llevar a cabo En este Yo digo que en este Se ve terrorífico Quiero votar, eh Quiero ejercer mi derecho al voto Está bien Esta va a ser la rana La que salió ahí Va a ser la rana Esta va a ser la rana Y vean, o sea Ya empezó, eh Ya empezó Ok Tenemos que escondernos de Froge De Froge Este se ve que sabe lo que hace Voy a seguir a este Ah, se mete las cajas Ok, es un genio Ok, me van a encontrar Pinche Froge No me encuentres Ahí está Aquí no me encuentran Aquí no me encuentra Espérame Ahí nadie me encuentra Ahí está Froge Ahí se lo ven Ahí lo veo Está matando a todos Esto está bien perturbador El que hizo este juego No sé qué pasa con él La verdad sí da miedo, ¿no? Yo vi ahí una rana Y vean cómo la derribo, eh Ah, la van a ayudar Mis compañeros la van a ayudar Yo no la voy a ayudar Yo me quedo aquí escondido Yo sí le tengo miedo a Froge Le tengo miedo a Froge, eh Lo admito Vean Ahí está la rana asesina Y el chiste es que no nos encuentre Yo ya no me muevo Esa es mi estrategia Ahí está, ahí está, ahí está otra vez Tengo que sobrevivir a un minuto 34 Y si sobrevivo, gano Este juego está bueno Y me gusta, o sea, es de escondernos No, no, no vengas aquí No, no, cuate Cuate, ojete Vete de aquí Busca tu propio escondite Eso es lo que no me gusta De las escondidas, ¿no? Siempre se van a donde estás tú Un minuto 11 Un minuto 11 Y no hay indicios de Froge Y la música que le ponen, eh Cuidado, cuidado Bueno, no hagas ruido No hagas ruido, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está Froge? O sea, este es un jugador Que está buscando a los otros Para finalizarlos Si saben que me la juego, eh 30 segundos No creo que en 30 segundos Me pase nada ¿Dónde está Froge? Nadie lo sabe Solo lo quiero volver a ver, eh Ay, ay, ahí viene No, 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 a mí no, a mí no, a mí no, a mí no No me aviso, es lo bueno No me aviso ¿Cómo camina, no? Como un idiota Vámonos de aquí Vámonos, vámonos, vámonos No me ve, no me ve Está dando risa este juego ¡Sobreviví! ¡Sobreviví al ataque! ¡Sobreviví a Froge! Ahí vean, hay diferentes ¿Qué es eso? Hay diferentes, ¿no? Como que outfits de Froge Este es el que más me ha gustado O sea, en este sí La verdad sí te diviertes Bácala, qué asco Qué asco, qué onda Estoy siguiendo al apestoso, eh Se echó un pedo, ¿no? O sea, en mis videos Oye, no puedes así De faltarle al respeto a mi canal, bro No, yo quiero ser Froge No me dejaron Este es como un mapa de Harry Potter, ¿no? Es como la calle de Harry Potter Oigan, esto está padre, ¿no? O sea, hacen los mapas como de películas Ah, miren, aquí hay como un lugar secreto para escondernos Tengo miedo, no sé qué hacer Me voy a quedar aquí escondido Yo creo que aquí Froge no viene Froge Ese no es Froge, no Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Está ahí No, 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 no Encontró uno, ya lo acabó Lo masacró Qué miedo Vámonos de aquí Lo masacró Santo niño de Atocha Santo niño de Atocha, por favor Esta es mi peor pesadilla Ser víctima Víctima, ¿no? De Froge Esta es mi mayor pesadilla ¡Voy a ser víctima de Froge! Esta es mi mayor pesadilla Por favor, a mí no, bro No, pero ¿por qué a mí? ¿Qué tienes contra mí? No, me masacró Me masacró Froge, por favor Ten piedad Santo niño de Atocha Párame, párame Para el hombre de Mazapán Véanlo, véanlo Qué horrible Qué horrible Y vil ser, ¿no? O sea, no le tiene piedad a nadie Vámonos Vámonos Aquí, aquí, aquí Aquí había un camino Me acuerdo Buenísimo el jugador Que anda con Froge Pero ya, nos escapamos Fue un milagro ¡Ay, viene atrás! ¡No! ¿Cuál fue un milagro? Viene por mí Ya me agarró a mí Me agarró a mí Como su víctima No, 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 no Qué miedo, ¿eh? Véanlo, es Froge Es el horrible Es el asqueroso Es el vil Y, oye, maldito Me salvé Me salvé Me quedo aquí En esta estantería Y, pues, sobreviví, amigos La verdad, sí Me pongo nervioso O sea, no está tan padre Que te siga una rana Con un hacha Me voy a acercar Pero discretamente Para ver si alguien Necesita mi ayuda Véanlo, ¿eh? No sabe jugar No sabe jugar Froge Es malo Es malo este jugador Sobrevivimos Qué buen juego Este es el mejor juego No entiendo Por qué se echan pedos ¿Cómo te echas un pedo? Está bien, me metí Este mundo Es un mundo como de hamburguesas En este mundo de Roblox Te regalan tocino Y realmente Esta fue mi primera vez Jugando Roblox Espero que te haya gustado Moraleja del video Compra acciones de Roblox La verdad es que este juego Realmente lo que hace Es como que La gente sea creativa Haga sus mundos Y, pues, se me hizo padre Sobre todo el de Froge Espero que te haya gustado Recuerda dejar tu me gusta Para más videos Suscríbete si no te has suscrito Y ahora sí ya me voy Adiós ¡Suscríbete si no te ha gustado!